En este foro, a la región de la costa, directamente desde Pinotepa Nacional, sones y chilenas de Pinotepa, Pinotepa Nacional. ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¡Gracias! 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 ¡Aquí se está patrón! ¡Aquí se está patrón! ¡Aquí se está patrón! ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! 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 Corriendo y a toda prisa ¿Qué le da un sabor al caldo? Le pregunto a la que guisa Y le contesté albureando Oló mi carne maciza Esa maciza que ofreces Yo no la quiero para nada Me gustan las ricas cartes Con sabor a buen ternero No me matas el hambre Con ese pedazo de cuero ¡Gracias! 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 Ya tiene tiempo lo nuestro Ya pensé en el porvenir Tendré que pedir tu mano Y no puedo dormir Ya tengo de vencerla O más me falta de vivir ¡Visten cosas muy bonitas! Los hombres pa' enamorar Si me casaran contigo Seguro me vas a fallar ¡Nos te conforman con una! Tienes años pa' engañar ¡Gracias! 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 De esta manera cierran su presentación. ¡Gracias a ver el video! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver el video!